de la nueva región de Ñuble. Así es pues, pero todavía soy de la región de Ñuble y de Bío Bío, porque tengo todavía la provincia de Bío Bío y la provincia de Arauco bajo mi circunscripción. ¿Para que usted vea vos? Senador Felipe Herbue, ¿cómo se entiende eso que Arauco, que está en la costa, esté todavía bajo el dominio de la región de Ñuble, que es la nueva región? Lo que pasa es que, a ver, la creación de la región de Ñuble significó que me sumaran a mí 14 comunas adicionales a mi circunscripción. Yo originalmente tenía solo 7 comunas de Ñuble, Chillán, la capital regional, y otras 6 comunas más. Adicionalmente, la provincia de Arauco y la provincia de Bío Bío, Los Ángeles y compañía. Entonces, cuando se crea la región de Ñuble me suman toda la parte más bien del secano costero de Ñuble, Conquecura, por eso se mantiene todavía... Ningüe, la comuna de Prat. La comuna de Prat. Ningüe, Conquecura, Rankil, Coelemu, toda esa zona que no era parte de mi circunscripción, me la suman. Entonces, como no tenía nada que hacer con 28 comunas, ahora tengo 42 comunas que representar. ¿Y la región del Bío Bío? Y en la región del Bío Bío me quedo todavía hasta el 2021 con la provincia de Arauco, Maslota, y toda la provincia de Bío Bío, que son 14 comunas de Los Ángeles, Nacimiento, Mulchén, Alto Bío Bío, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, así que tengo harto que hacer, pero tiempo no me sobra. Ahora, darle la vuelta a más de 40 comunas, ¿cuántas veces se puede en el año? Es difícil, yo calculo entre una a 1,5 veces, o sea, uno alcanza a dar una vuelta una y media, pero las 42 comunas es muy difícil, es muy difícil. Ahora, esta región de Ñuble, ¿cuáles son los problemas más agudos que tiene? La región de Ñuble es la región que tiene mayor nivel de pobreza rural, estamos hablando que el ingreso promedio no supera los 270 mil pesos, seguido por la región de la Alucanía que está en 283, y después la región del Maule en 294, o sea, tenemos un problema de ingreso. Segundo, tenemos, sobre todo en la zona del secano costero que yo les decía, tenemos ahí una zona que es evidentemente rural, con muy malos accesos, estamos hablando solo el 24% de los caminos están pavimentados, lo cual es muy bajo. O sea, la mayoría son caminos de tierra. Así es, y eso genera un impacto directo en la productividad. Por ejemplo, un pequeño productor de cerezas o de berries que quiere exportar sus productos o venderlos en el mercado local, si sube sus productos a su camioncito y los saca por un camino de tierra, los productos llegan o llenos de tierra o a muy mal traer y son rechazados por los grandes compradores. Entonces, la pavimentación tiene que ver no solo con infraestructura vial, sino principalmente también con productividad. A eso hay que sumarle que estamos bajo el promedio de escolaridad y eso también es un problema y adicionalmente tenemos la población más adulta mayor, más longeva, lo cual también es un tremendo desafío. Así que, como usted comprenderá, la creación de la región de Ñuble es un tremendo desafío. Es una oportunidad porque hoy día somos capaces de ver estas estadísticas que antes estaban escondidas dentro del gran bio-bio. Hoy día sabemos estos problemas y cuando uno ya tiene conciencia de sus problemas, bueno, lo que corresponde ahora entonces es focalizar la política social para reducir la brecha en materia de educación, mejorar la calidad de vida, mejorar la pavimentación, etcétera, en la zona. Ahora, con esto de la ruralidad y la precariedad que existe, uno piensa, dice, ¿cómo estará el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado en esos sectores? Tenemos una muy baja tasa de alcantarillado en las zonas rurales y también las zonas turísticas. Piense usted que las trancas, que es el principal destino turístico de la región de Ñuble, no cuenta con red de alcantarillado. Entonces, y ahí vienen todos los deportistas en invierno, digamos, a competir, digamos, arriba de los nevados de Chillán. Entonces, ahí hay un tema. Segundo, agua potable. Todavía se gastan miles de millones de pesos en camiones aljibes porque, aunque usted no lo crea, como decía aquel programa histórico, todavía tenemos sectores, bastos sectores de la región de Ñuble que no cuentan con suministro de agua potable. Entonces, hemos hecho un tremendo esfuerzo con el presupuesto nacional, con la ley que aprobamos para agilizar los procesos de construcción de los APR, digamos, para poder financiar todos los proyectos de agua potable rural que hay en la región de Ñuble para efecto de que la mayor cantidad de gente tenga acceso a agua potable. Ahora, ¿cuál es la solución? Mi percepción es que no pasa necesariamente por ahí. La solución definitiva pasa porque uno haga una proyección en el mediano plazo para que los servicios de las empresas sanitarias lleguen a las zonas rurales. Hay una amenaza que está latente con este cambio climático a nivel global y que Chile no está ausente de esa situación. Hemos visto, por ejemplo, los desastres que se produjeron en Los Ángeles, o en Talcahuano-Concepción o los que ocurrieron antes en el norte. Entonces uno se pregunta, bueno, una de las problemáticas que vamos a tener tiene relación con la falta de agua. Uno dice, bueno, pero en esa zona donde el senador Arboe por ahí llueve harto así que no deben tener problemas de agua o unos embalses. Le voy a dar un dato. En la antigua región del Bío-Bío, todo Bío-Bío y Ñuble, teníamos un millón de metros cúbicos de pluviometría al año. Un millón. Y así todo hay sequía. Hoy día, lamentablemente, ese millón de metros cúbicos ha bajado a cerca de 800.000 metros cúbicos. Hay 200.000 menos en tres años. Es decir, efectivamente, de manera objetiva, científicamente comprobado, tenemos un impacto muy fuerte del cambio climático que hay que hacerse cargo. No porque un año llueva mucho habremos superado el déficit hídrico porque aquí lo que corresponde es que nosotros tengamos la capacidad de tener almacenamiento suficiente de agua para efectos de generar energía, el riego y el consumo humano. Y ese trinomio no se está logrando. Cuando en la región de Ñuble tenemos que pequeños propietarios agrícolas no tienen agua para regar sus cultivos, tenemos un problema de la economía de subsistencia. Entonces, la planificación que uno tiene que hacer tiene que ver con, uno, embalses para embalsar aquella agua que cae naturalmente. Segundo, un mejor manejo de las cuencas para efectos de evitar, por ejemplo, que el agua que se saca de un río y que se mete un canal de regadío por mala mantención de ese canal no se pierda. Hoy día el 40% del agua que abre un canal de regadío se pierde, el 40%. Entonces, ahí tenemos un segundo elemento. Y el tercer elemento es el que dice relación con la necesidad de apoyar proyectos de manejo de eficientemente de riego. Necesitamos eficientar el sistema de riego en nuestra región con un mecanismo adecuado. Ahora, ¿qué es lo que hicimos con el gobierno de la presenta Bachelet? licitamos y adjudicamos el mayor embalse en la historia, digamos, en la región de Ñuble, el famoso embalse Punilla. Lamentablemente, hay un problema ahí en la empresa que se adjudicó que tiene una crisis económica, pero eso va a regar 70.000 hectáreas. Adicionalmente, a eso tenemos el embalse se apallar como un embalse importante a toda la zona de Coyhueco y otra zona de San Ignacio. Entonces, tenemos proyectos de embalse. A esos proyectos de embalse, a mi juicio, hay que asumir otro elemento del cambio climático, que es el cambio de cultivo. De repente, la gente dice, oiga, pero si en el Valle de Itata se producía uva. Sí, claro, se produce uva, se produce vino del Valle de Itata con una denominación de origen, la sepa país, el sin sol, pero hoy día se está produciendo cereza, berries, imagínese usted que en la región de Aysén se está produciendo maíz. ¿Cómo ha cambiado el clima? Entonces, tenemos que nosotros adecuarnos a esa nueva realidad. ¿Cuál es mi preocupación? Es que todavía tenemos cultivos básicos en Yungue. Por ejemplo, la remolacha. Y la remolacha viene a la baja. Viene a la baja porque los adultos en general consumimos menos azúcar porque la remolacha tiene un sucedáneo ya en otros países y el mundo viene a la baja. Entonces, lo que he planteado es que nos adelantemos. En vez de seguir cultivando remolacha, hagamos un proceso de reconversión con fondos públicos que ayudemos a reconvertirse a nuestros agricultores y transformémoslo en productores de frutas blandas. ¿Está haciendo lindate esa tarea, por ejemplo? Lamentablemente no porque hay una falta de visión de largo plazo. Cuando uno ve que las frutas blandas han aumentado un 1.200% al año el consumo, uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, fácil, hay más adulto mayor y el adulto mayor no consume frutadura, consume frutas blandas. Oye, yo lo escucho con atención y siendo lego en la materia y digo, bueno, pero, ¿por qué no regulan el uso del agua, por ejemplo? Pues está, hay un código de agua que todavía está dando vuelta en el Congreso y también está la responsabilidad de los canalistas que hacen el manejo del agua y que tendría que ser los responsables de que esos canales tuvieran forma adecuada para que no se perdiera este líquido de elementos. Parto por lo segundo, que es más fácil que lo primero. Respecto a los canalistas, ellos cumplen una muy buena función, pero respecto a aquellos que tienen derechos de agua inscrito. Si el problema es que cuando en la década del 80, en plena dictadura, se separa la propiedad, el bien raíz, el inmueble, la tierra, del agua, son derechos paralelos, separados, comienza a ocurrir que hay mucha tierra sin derechos de agua y hay mucha gente que compra derechos de agua sin tierra, los especuladores. Entonces, lo que tenemos en Ñuble, también, al igual que en otras partes del país, es que hay muchas personas que tienen tierras, que tienen cultivo, pero tienen derechos de agua. Entonces, ahí los canalistas no se meten porque usted no tiene derecho de agua pero usted no tiene derecho a participar de esto. ¿Qué hacemos con esa gente? Ahí hay que ver los APR, los pozos subterráneos, pozos profundos para las napas subterráneas, o sea, se fija, hay un tema mucho más complejo que tiene que ver con la regulación. Entonces, los canalistas hacen un trabajo eficiente respecto de aquellos que tienen derechos de agua inscritos, pero respecto a los que no tienen, la pregunta es, ¿vamos a dejar que la gente, que su cultivo se seque, que la gente no tenga agua para poder bañar a sus hijos, por ejemplo, o vamos a establecer una regulación en materia de agua para que aquellos que especulan con los derechos de agua los tengan que devolver? Alguien me dijo un otro día, me dijo, no, porque es una expropiación, no puede, expropiación es cuando usted tiene algo, una propiedad respecto, que está ejerciendo y alguien se la viene a quitar, pero si usted tiene acaparados derechos de agua que no los ocupa y los está especulando para venderlo, que le han sido entregados gratuitamente por el Estado, el Estado debe tener el legítimo derecho de decirle, ¿sabe qué? Venga, tráigalos para acá porque se los vamos a resignar a alguien que efectivamente los necesita. Eso es lo que queremos hacer nosotros. ¿Y va a pasar la ley en el Congreso? No lo sé, pero hay toda una discusión ideológica porque hay algunos que dicen, oigan, los derechos de agua tienen que ser perpetuos. Mire, si no está en discusión si usted tiene derechos de agua y los está usando, van a ser suyos para siempre. Si el punto es otro, es que si usted tiene derechos de agua y no los usa o lo especula con ellos, es decir, los recibe gratis del Estado y usted va a donde la empresa sanitaria y dice, se los vendo, es una especulación con un derecho completamente gratuito. Bueno, en ese caso, y digo, no pues, ellos dicen, no, cóbreme una multa. A mí no me interesa que el Estado sea rico en multa. A mí me interesa que la gente que no tiene agua pueda tenerla. ¿Se fija? Y eso es lo que estamos planteando en la reforma al Código de Agua. Pero hay una posición enorme porque se ha demonizado esto como que fuera una especie como de expropiación que llegó el demonio y que le va a quitar el agua. No. El punto es, usted tiene agua, la usa, fantástico, siga usándola. Tiene un proyecto productivo, siga haciéndolo, échale para adelante. Usted no tiene nada, no tiene ningún proyecto y tiene derecho a tener agua, ocúpelo. Si no los quiere usar, devuélvalos para que el Estado los pueda redistribuir a aquellos que de verdad los necesitan. Ahora, usted ha puesto varios temas sobre la mesa y para todas esas problemáticas que se presentan se requiere un recurso. Pero se ve un año bien complejo este que estamos viviendo con un crecimiento que se hablaba del 3,5 ya vamos por el piso en el 2,5% y con otra serie de amenazas digamos con la caída del precio del cobre, el alza del petróleo en los mercados internacionales. Entonces la pregunta es pensando ya en el 2020 ¿de dónde podrían salir esos recursos para poder enfrentar estas situaciones que se ven como urgentes que tienen que ver con la vida de las personas, tienen que ver con la salud, con la alimentación, etcétera? Yo creo que efectivamente estamos pasando un momento muy complicado del tema económico. Yo creo que el gobierno cometió errores, una arrogancia inexplicable donde se planteó y se insistía que íbamos a crecer al 4%, fue al 3,5%, como usted bien dice hoy día las proyecciones eran 2,7%, 2,5%, un escenario adicionalmente internacional muy complejo que afecta nuestras exportaciones, pero adicionalmente a todo eso una mala gestión gubernamental. Cuando uno observa por ejemplo que parte del presupuesto 2019 de este año que le entregamos en el Congreso al gobierno para que llevara adelante sus obras no logró ejecutarlo, uno dice ¿pero por qué? Piense usted, el 2018, el año pasado, es el año donde menos lícitas adjudicaciones se hicieron en materia de concesiones, 691 millones de dólares. El promedio en el gobierno representaba a Chile fueron de 1.500 millones de dólares por año. Piense usted que en el 2018 la Dirección Nacional de Vialidad no pudo gastarse 147 mil millones de pesos, con eso habríamos pavimentado la región del Ñure completa. No se los pudieron gastar, la albata estaba ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no hay un problema de recursos, hay un problema de gestión. Entonces aquí lo que debería ocurrir es que uno reasignara recursos de aquellos gobiernos regionales o servicios públicos que no se los van a gastar y los reasignara a estas necesidades como por ejemplo el financiamiento de embalse, de pavimentación u otros digamos o necesidades sociales en nuestro país que son bastas. Yo espero que el gobierno haga no solo un mea culpa sino que enmienda el rumbo y tengamos la posibilidad de acelerar el proceso de inversión. En momentos de crisis económica lo que se requiere justamente, como decía Keynes, es que se logre a través de la inversión pública reactivar la economía. ¿Qué habría pasado por ejemplo si se hubiese adelantado la ruta Nahuelbuta que va a unir Los Ángeles con Angol que dejamos adjudicada el gobierno del presidente Tabachelet? Oiga, se podrían generar a lo menos 2.000 empleos directos. Si usted compra solo los clavos, solo los clavos de una mega hora como esa en la provincia de Bío Bío usted reactiva la economía inmediatamente. Bueno, el hospital regional de Ñuble 128.000 millones de pesos de presupuesto adjudicado en el gobierno presentado a Chile han pasado 15 meses todavía no se inician las obras. Entonces tenemos un problema de demora en la gestión. Con el senador Felipe Arbú estamos conversando aquí en Profundidad de Campos conjunto con UCB Televisión Señal 3 vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el senador le vamos a preguntar si tiene tarjeta de crédito. Estamos de vuelta aquí en el canal del Senado junto con UCB Televisión Señal 3 con el senador de la región de Ñuble Felipe Arbú militante del PPD Senador ¿Usted tiene tarjeta de crédito? Tengo más de una lamentablemente. ¿Le da susto cuando va al cajero automático o que la cuenta corriente se la se la intervengan? La verdad que sí y lo digo porque yo creo que todavía a pesar de todo lo que ha ocurrido en Chile la inversión en ciberseguridad y los estándares de ciberseguridad de nuestras plataformas financieras y de comercio todavía siguen siendo más bajos que los recomendados para niveles superiores. Y si Chile quiere ser parte de verdad de la economía digital no debe contentarse solo con tener una página web bonita. ser parte de la economía digital automatizar procesos supone que el back office es decir lo que está detrás tiene niveles de seguridad adecuados. Y así como en su oportunidad yo me dediqué a la seguridad física a los carabineros los guardias de seguridad velábamos por la seguridad física hoy día en el mundo virtual la ciberseguridad es clave y Chile está al debe. Ahora uno dice como decía una profesora mía el caballo de Napoleón nunca tropieza dos veces la misma piedra avanzando hacia el oriente pero aquí el caballo de Napoleón ha tropezado varias veces la misma piedra entonces como no hay solución entre un episodio y otro que impida digamos estos ciberataques con muchas tarjetas clonadas muchas tarjetas que han sido intervenidas o cuentas corrientes y bueno Red Bank por ejemplo que es una de las empresas responsables de esta situación argumenta que se produce a nivel de los comercios y que no son ellos los responsables y la gente termina al final en un callejón sin salida bueno porque yo creo en primer lugar que todavía no logriamos crear cultura de ciberseguridad de entender que cuando uno tiene una tarjeta o hace una compra o navega por internet con su teléfono está abriendo la puerta para que un conjunto de cibercriminales mucho más sofisticado que los delincuentes comunes digamos puedan acceder y en el mundo de la empresa no se asume esto como una realidad entonces dicen no, esto es un problema de lo informático y no esto puede generar la quiebra de una empresa hay ejemplos internacionales que han llevado por daño reputacional o por clonación o robo literalmente de dinero a empresas que han quebrado han tenido que disolverse entonces aquí tenemos un problema primero de crear una cultura y en segundo lugar de invertir bien hay muy poco conocimiento técnico en Chile en esta materia y lo que se requiere es que cuando las empresas vayan a invertir inviertan bien es decir inviertan en tecnología que permita tener upgrades permanente para poder ir mejorando su tecnología porque así como cuando uno invierte los delincuentes adecúan sus procesos digamos a esa nueva tecnología y uno tiene que ir adecuándolos permanentemente adicionalmente a eso yo creo que también como usuarios somos muchas veces bastante poco precavidos es de común ocurrencia ver en un café o en una plaza una persona conectada a internet con wifi abierta que es fantástico y ojalá estuviera masificado pero hay que tener conciencia que la wifi abierta es muy fácil de penetrar y por tanto a mí no se me ocurriría revisar mi cartón de la cuenta corriente en una red de wifi abierta o hacer una transacción porque si yo meto mis claves lo que va a ocurrir es que van a quedar almacenadas ahí ya que las puede agarrar la pregunta es por ejemplo cuando uno ve y dice oiga vamos a tener un cyber monday o el cyber friday esto compras online fantástico pero pregunta alguien exigió que las empresas que participaran tuvieran estándares de ciberseguridad adecuados pero cuando yo agarro mi teléfono y le pago y compro online un pasaje una estadía donde sea yo estoy entregando mi número de tarjeta de crédito la fecha de vencimiento y la clave tres elementos que unidos pueden ser una bomba se lo estoy entregando y esa empresa donde yo le compré tiene a lo menos encriptada la base de datos no sabemos entonces creo que Chile tiene que ponerse en el estándar internacional yo vengo llegando ahora de Madrid donde estuve en el centro internacional de ciberseguridad viendo los estándares que tiene hoy día Europa adoptado en esta materia y traigo buenas y malas noticias ¿cuáles son las buenas? las buenas es que se puede mejorar que se puede mejorar y tenemos que hacer una estrategia de planificación de inversiones de regulación de eficacia de estándares en materia de ciberseguridad y crear una cultura y la mala noticia es que las empresas chilenas que no reúnan estándares internacionalmente adecuados en materia de ciberseguridad no van a poder ser proveedoras de empresas europeas así de simple tomaron una decisión en Europa y dicen usted es americano latinoamericano no hay un problema usted tiene estándares de ciberseguridad no, no tengo pero usted no puede participar de los procesos de licitación bueno esa es la magnitud del impacto entonces el llamado que yo estoy tratando de hacer es crear una cultura y decirle a la autoridad ¿sabe qué? pongámonos de acuerdo esto no tiene que ver con un gobierno de turno tiene que ver con la política de Estado si Chile se va a digitalizar en el marco de esta era digital vamos a automatizar procesos y decisiones bueno hagámoslo de manera segura para evitar que al final del día la gente la caza cuando va a comprar con la cuenta RUT cuando tiene su platita que le depositaron en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorro o en la cuenta RUT le depositaron su sueldo no tenga que estar con miedo que le roban esa plata ahora el gobierno se demoró 7, 8 meses casi en nombrar precisamente a la cabeza de la organización para detener el hackeo las intervenciones que se yo en la plataforma digital ¿eso produjo un retraso para usted importante? bueno de hecho no solo esto no es una opinión personal que yo creo que sí sino que además caímos en el ranking de ciberseguridad mundial Chile cayó 8 puestos entre el ranking del año pasado y este año y eso es porque porque el gobierno con buenas intenciones de sacar adelante la agenda de ciberseguridad no nombró un encargado entonces el ministerio de Hacienda avanzaba por su lado el ministerio de Hacienda por el suyo el ministerio de Defensa por el otro la subsecretaría de Telecomunicaciones por otro lado entonces al final del día hay un desorden y a mí como senador y presidente de la Comisión de Seguridad encargado de estos temas no tenía interlocutor que conversar entonces yo tramito por ejemplo el proyecto de ley hoy día de delitos informáticos que va a permitir actualizar toda nuestra legislación para tener delitos de verdad con sanción con persecución penal con herramientas para los fiscales para que se especialicen y puedan perseguir y meter presos a la gente pero no tenía interlocutor tenía ningún problema entonces y con muy buena intención como digo un ataque a un banco un retail en el ámbito financiero pero yo sé que le quiero preguntar ¿qué pasaría si el día de mañana por ejemplo se produce un ataque al sistema automatizado de producción de Codelco? ¿cuántos miles de millones de dólares perderíamos al día? ¿o qué pasaría por ejemplo si la elección general de la económica civil tuviese un hackeo y se apagara por 10 minutos el sistema de control aire? ¿o qué pasaría si pasa lo que pasó en Argentina hace unos días atrás que hubo un blackout y se apagó la luz durante 8 o 9 horas en todo el país? bueno las consecuencias para las personas que son electrodependientes para los hospitales para los aeropuertos puede ser nefasta por eso es que Chile tiene que tomarse la idea en serio y hacer una política de Estado en materia de ciberseguridad ¿hay cabeza para la plataforma digital la ciberseguridad establecida allá con una sola persona que va a coordinar digamos todas estas instancias de la institucionalidad pero para la delincuencia común y corriente para el portonazo para el asalto que ocurre en la calle en fin la gente tiene muchos reclamos e inquietud al respecto las encuestas últimas han aparecido como preocupaciones fundamentales ¿quién se encarga de eso finalmente de coordinar? porque uno habla con la fiscalía y dice no lo que pasa es que las pruebas que reúnen las policías son de mala calidad cuando uno le pregunta al juez dice a mí que me registren porque resulta que lo que fundamenta el fiscal es muy pobre entonces es como el compra huevo esto ¿no? bueno a ver evidentemente yo creo que se ha instalado algo que yo vengo trabajando muchos años que es el derecho a exigir un derecho humano el derecho a vivir seguro hoy día hoy día la gente reclama con justa razón este derecho a la seguridad porque siempre se habla del derecho a la libertad está bien es muy un derecho pero también el derecho a la seguridad tiene que ser un derecho y por tanto aquí lo que se requiere es que haya un gobierno que en vez de generar acciones más bien comunicacionales busque medidas efectivas no efectivas en materia de seguridad le voy a poner un ejemplo cuando el gobierno nos dice mire vamos a crear el control de identidad preventiva menores de edad porque la cantidad de niños que están delinquiendo ha aumentado primero falso falso absoluto las cifras oficiales la evidencia nos demuestra que entre el 2008 y el 2018 ha bajado cerca de un 20% la participación de menores en derechos delictuales segundo lo que sí es verdad es que los que participan en delitos son más violentos pero también participan de bandas son bandas delictuales entonces usted no tiene que andar haciendo control de identidad de todos los jóvenes lo que tiene que hacer entonces evidentemente para lograr resultados es desarticular esas bandas delictuales la gente en el barrio sabe quiénes son los que trafican drogas los que andan con armas de fuego los que cobran peaje los que andan con la bala loca disparando balas locas la gente sabe quiénes son la pregunta es por qué la policía no es barata a esas bandas porque están preocupados de andar haciendo controles de identidad oiga olvíde ese control de identidad dedíquese a desarticular bandas de delincuentes ¿cómo vio usted que Carabineros no hubiera dado protección a un funeral narco llevando incluso donde la madre que estaba encarcelada en el sur el ataúd con el cadáver de un muchacho muerto por otra banda de delincuentes? debe ser el hecho más vergonzoso que yo he visto en los últimos 20 años y lo digo con el cariño que le tengo a Carabineros yo fui subsecretario de Carabineros me tocó trabajar con muchos Carabineros y yo creo que los propios Carabineros sintieron vergüenza de lo que tenían que hacer yo no quiero ver a mis Carabineros y Carabineros de Chile custodiando narcotraficantes a mí eso no me parece adecuado no corresponde no es el rol y cuando el gobierno para justificar esta vergüenza sale a decir me iba a mandar un proyecto de ley no me va a leer proyecto de ley una persona con arma de fuego hoy día la ley vigente dice tres años y un día diez años de cárcel fuego artificiales prohibido sanciones y multas entonces y narcotráfico sanciones de tres años y un día a quince años entonces hay que a mí no me venga con el cuento de la ley echar la culpa al Congreso esto es un problema de gestión aquí no se había visto nunca en la historia de la democracia que Carabineros custodiara a una banda narcotraficante para que fueran a llevar el ataúd cuatrocientos kilómetros y déjeme decirle como senador de Chillán a nosotros nos dio vergüenza nos dio vergüenza en Chillán que Carabineros que venían de Santiago tuvieran que estar custodiando un ataúd sabe que eso no ocurre eso no ocurre ni al vecino ni al mejor de los vecinos ocurre eso ¿por qué lo hace el coronel narcotraficante? usted no sabe el impacto que generó eso en Chillán los reporteros de Chillán los gráficos no están acostumbrados a hechos de violencia y cuando llegó esta caravana los amenazaban de muerte les tiraban cosas les mostraban las pistolas ¿qué es eso? ¿en qué minuto el gobierno de Chile permitió eso? el gobierno de Sebastián Piñera que parte de su campaña la hizo en contra de la delincuencia y permitió que se custodiara a un narco velorio yo no entiendo de verdad de verdad con la mano en el corazón yo no entiendo en qué estaban pensando porque el daño que se le genera a la institución aparte de todos los otros daños que ha tenido producto del tema de la probabilidad es inconmensurable y yo creo que los propios carabineros estaban tremendamente incómodos eso no se puede hacer punto aquí de una vez por todas aquí se requiere un presidente que deje de ser candidato y sea gobernante si ese es el nombre no puede hacerse política sobre la base de las encuestas para ser popular aquí hay que hacer lo correcto de pronto no es popular pero nadie dijo que el presidente de la república o un senador o un diputado estábamos para ser populares estamos para hacer lo correcto para el país y estoy seguro que la gran mayoría de la gente en el sentido común considera que andar custodiando con carabineros un velorio de un narcotraficante no es lo correcto para el país ahora eso es lo más visible la distribución también en las poblaciones del microtráfico de drogas también es visible pero uno dice bueno pero quien hace la operación del ingreso de las drogas a Chile porque Chile no es solamente un país ya de tránsito también de consumo y de alto consumo donde se involucra a los niños a los jóvenes en nuestro país se levantó de la siguiente forma Sergio a mí me tocó como subsecretario del interior hacerme cargo porque está dentro de las funciones de todos los pasos fronterizos que hay en Chile los terrestres en un paso fronterizo coexisten conviven adentro carabineros la policía de investigaciones el servicio de impuestos internos aduanas y el SAC cinco instituciones cada institución tiene metas propias que no son comunes entonces por ejemplo si el señor del SAC ve droga no se mete porque yo tengo que ver si hay animales o cosas que puedan afectar el patrimonio fitos o sanitario no me meto si el señor de la policía de investigaciones encuentra que hay un paquete de alimento lo va a dejar pasar igual porque no es mi problema es el problema del SAC y así sucesivamente lo que se requiere es entender que el mundo cambió entonces en el paso fronterizo lo que tiene que haber es una cabeza que determine funciones con una meta común porque si no nos pasa que entran droga entran armas por pasos fronterizos habilitados entonces ahí tenemos un problema el paso fronterizo habilitado Chile debería tomar como decisión estratégica modernizar los pasos fronterizos en primer lugar y en segundo lugar como digo asignar responsabilidades con metas colectivas para que nunca más ocurra que una institución mira para el lado porque no le conviene o la otra trata de llegar agua subolvido porque lo miden en función de la cantidad de pequeñas dosis de droga y en segundo lugar es que nuestra frontera norte es una frontera muy muy compleja dada la geografía y ahí lo que se requiere es fortalecer el plan frontera norte que en su oportunidad se instaló que tiene que ver con sistemas vigía con visores nocturnos con sensores de calor porque claro ahí tenemos un paso completamente habilitado pero tenemos una solución mientras ocurre eso es que Chile tiene una columna vertebral a diferencia de otros países una sola carretera de la norte a sur yo ahí intensificaría los controles o sea si usted tiene una sola columna vertebral y sabe que el principal centro de consumo de droga hoy día de consumo en Chile es la región metropolitana que va a ser el alcootraficante de dónde la trae del norte y a dónde la va a llevar al centro bueno haga control en la ruta 5 vaya haciendo control ¿se aplica? Senador Felipe Arbue llegamos al final de esta conversación pero hay mucho más para hablar así que esperamos que este año podamos volver a conversar aquí en profundidad de campos del canal del Senado encantado de saludarlo de estar con usted y como siempre un agrado serio a usted muchas gracias a través de UCB Televisión también Señal 3 será hasta la vista ¡Suscríbete al canal!